Después de esta nueva derrota, los barcos estadounidenses difícilmente se atreverán a enfrentarse a la flota nipona de nuevo. Con esta frase, Adolf Hitler se refirió a la batalla del Mar del Coral, engrandeciendo la figura de sus aliados japoneses. Esta batalla de portaaviones fue parte de una serie de aplastantes victorias que consiguió el imperio japonés en los primeros meses del Teatro del Pacífico. Luego del ataque a Pearl Harbor, que hoy es recordado como un error que introdujo a Estados Unidos a la guerra, el avance de las fuerzas orientales fue básicamente irrefrenable para los norteamericanos. Filipinas, Malasia, Hong Kong, las Indias orientales neerlandesas y gran parte de Nueva Guinea cayeron conquistadas por el Imperio del Sol naciente en pocos meses. Si bien la batalla del Mar del Coral fue una nueva victoria nipona, un grave error de los altos mandos japoneses tuvo en retrospectiva un precio altísimo, hasta el punto que a la larga, el resultado de la batalla desembocó en consecuencias enormemente favorables para los aliados. Pero ¿cómo se desarrolló este enfrentamiento y cuál fue el garrafal error japonés? No te muevas de tu pantalla porque en los próximos minutos te contaremos todo sobre la Batalla del Mar del Coral, la primera batalla de portaaviones en la historia. ¿Estás listo? Pues entonces prepárate para viajar en el tiempo. A principios de 1942, después de una racha de contundentes victorias que le permitieron al Imperio Japonés hacerse de gran parte del Lejano Oriente, los generales japoneses comenzaron a tener una serie de discusiones sobre cuál debía ser el próximo objetivo de sus fuerzas. Algunos indicaron la India o Australia, mientras otros incluso plantearon avanzar hasta Hawái. Finalmente, luego de dos semanas de deliberación y buscando no perder el momentum, se decidieron a invadir Port Moresby, capital de Papúa, Nueva Guinea, para luego continuar con Samoa, Fiji y Nueva Caledonia. Con esta intención lanzaron la Operación MO, que consistía en desembarcar tropas en Port Moresby, tomar completamente Nueva Guinea y a su vez poner en riesgo a Australia. Bajo el mando del vicealmirante Shigyoshi Nowe, las fuerzas japonesas reunieron 23 navíos para esta operación, entre ellos tres portaaviones, seis cruceros, siete destructores, siete submarinos y un petrolero, además de 147 aviones como flota aérea embarcada. Por su parte, los aliados lograron interceptar y descifrar varios mensajes enemigos para enterarse a tiempo de la ofensiva. Si bien no se especificaba el lugar del ataque, el almirante Chester Nimitz, que estaba al mando de la flota estadounidense en el lejano oriente, dedujo que Port Moresby era el objetivo lógico. Para combatir la avanzada nipona reunieron también 23 navíos, 21 norteamericanos y 2 australianos. Entre estos había dos portaaviones, 6 cruceros, 14 destructores y un petrolero. En cuanto a la aviación embarcada, se movilizaron 36 casas, 22 torpederos y 70 bombarderos para un total de 128 aviones. Durante los primeros días de mayo, las dos fuerzas y sus aeronaves se buscaron exhaustivamente en el mar sin encontrarse, a pesar que en un punto estuvieron a solo 100 kilómetros de distancia. Finalmente, la mañana del 7 de mayo, en el Mar del Coral, empezó la batalla. Casi simultáneamente, aviones de ambos lados detectaron botes enemigos. Japón atacó primero. Con 10 precisas bombas de 250 kilogramos, arrasaron completamente un destructor y el buque petrolero. Como respuesta, los bombarderos estadounidenses lograron aniquilar 5 aviones enemigos y, posteriormente, hundir un portaaviones ligero japonés. Esta primera parte de la batalla continuó con ráfagas de ataques de bombarderos Mitsubishi K-21 nipones, que fracasaron en causar daño significativo a la flota norteamericana. Por el contrario, los aliados lograron derribar al menos 5 de estos aviones con sus cañones antiaéreos. Durante la noche de esa misma jornada y en el medio de un violento temporal, 27 aviones japoneses piloteados por pilotos más experimentados en operaciones nocturnas fueron enviados a atacar a las fuerzas enemigas. 20 de estos se perdieron al ser destruidos por los americanos o al estrellarse mientras intentaban aterrizar. A la mañana siguiente se reanudó el combate. Ambas partes rápidamente se localizaron mutuamente gracias al trabajo de sus aviones. Alrededor de 120 naves despegaron de los portaaviones de cada bando. Esta fue una lucha sumamente desprolija y plagada de errores tácticos, ya que al tratarse de la primera batalla de portaaviones de la historia y el primer enfrentamiento naval donde los buques no veían directamente a sus enemigos, la falta de experiencia jugó un rol importante. Muchas aeronaves perdieron a sus compañeros. Luego realizaron bombardeos desfasados o aislados, atacando muchas naves simultáneamente, lo cual minimizó fuertemente la efectividad de las ofensivas. A pesar de esto, los ataques japoneses lograron ser considerablemente más incisivos, causando el hundimiento del principal portaaviones norteamericano. Al final de esta nueva jornada, Estados Unidos y los aliados quedaron en una posición de suma inferioridad, desordenados y sin ninguna unidad de relevancia para hacer frente a los invasores. Parecía que la Operación Mo sería un nuevo éxito para el Imperio Japonés. Sin embargo, ese día el destino le sonrió a los norteamericanos. El vicealmirante Shigeo Shinowe cometió un error garrafal. Creyendo que los norteamericanos eran mucho más numerosos y poderosos de lo que realmente eran en ese momento, ordenó retirarse hacia la Micronesia, cancelando la operación por temor a una derrota. En resumen, la Batalla del Mar del Coral le dejó a Japón un saldo de un portaaviones ligero hundido, más de 900 muertos y al menos 77 aviones derribados. Por su lado, los aliados perdieron un destructor, un petrolero, un moderno portaaviones, 70 aviones y 660 hombres. Si bien el enfrentamiento fue un nuevo golpe a las expectativas de la flota estadounidense, que volvió a mostrar falencias graves de organización y efectividad, el resultado fue increíblemente positivo en perspectiva, ya que lograron evitar la caída de Port Moresby. Como era usual, ambos bandos reclamaron la victoria. El New York Times incluso anunció que más del 75% de los buques nipones presentes en la batalla fueron hundidos o dañados, mientras la prensa japonesa habló del pánico presente en la Armada estadounidense. Poco después, el Imperio Japonés realizó un ataque terrestre para conquistar Port Moresby, que derivaría en la Batalla del Camino de Kokoda, en la cual las fuerzas aliadas prevalecieron. Al mismo tiempo, la capacidad de interceptar códigos y mensajes enemigos seguiría siendo una constante que resultó absolutamente fundamental para Estados Unidos, no solo en esta ocasión, sino en toda la guerra y especialmente en un enfrentamiento muy cercano y trascendental, la Batalla de Midway. Allí Estados Unidos demostraría qué tan equivocado estaba Hitler con sus declaraciones luego del combate en el Mar del Coral. Llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿crees que de no haber cometido Japón este mayúsculo error, el resultado de la guerra en el Pacífico hubiese sido distinto o de cualquier manera Estados Unidos iba a surgir victorioso? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y quédate atento a nuestro próximo video.